Indicarles que tenemos un botón de ayuda donde se nos despliegan las plantillas del perfil del proyecto, actores claves donde podemos descargarlas, entre las principales. También tenemos descargas de documentos de referencia de los decretos con los que nosotros hacemos la evaluación, acuerdos ministeriales y también las disposiciones. Entonces aquí está por ejemplo el decreto 1014 que habla del software libre, tenemos el 149 donde están las atribuciones de la SNAP, el 1515 que es de vigencia tecnológica, el 1384 de interoperabilidad, bueno y así el sinnúmero de acuerdos y disposiciones. Esto les puede ayudar para tener un poco más a detalle que es lo que hay que cumplir en términos de normativa y también tener a la mano los archivos actualizados que se están utilizando para la postulación. Con esto terminaríamos la explicación del día de hoy y como ven la herramienta es muy fácil de usar.